Martes de modelado, martes de PNL. Esta persona desafió las reglas. Por rebeldía pudo haber perdido lo que más amaba hacer en la vida. Vamos a ver que tú me vas diciendo quién es esta persona que te estoy mencionando en el martes de modelado, martes de PNL. Es un personaje, no es una persona, es un personaje que gusta mucho. Qué bueno, qué bueno que ya se estén integrando y les voy describiendo el martes de modelado, martes de PNL, que les va a encantar, amigas, amigos, de verdad les va a encantar. De hecho, yo creo que ya les encanta el personaje que vamos a hablar el día de hoy. Te lo voy describiendo y tú me dices, va a estar muy facilito, va a estar muy facilito. Si viste el programa de Conversando con Ana Luz el día de ayer, inmediatamente me vas a notar qué personaje es. Desafió las reglas, te estaba comentando. Al desafiar las reglas, las normas establecidas, lo que le estaban pidiendo, él estaba en riesgo. Ya les dije que es hombre, siempre se me sale, ahora es hombre, porque la semana pasada modelamos mujer. ¿Te acuerdas que estaba yo fascinada la semana pasada con el modelado de, se me fue el nombre de tanta fascinación, de Marie Curie, de Marie Curie, si no lo viste, ve ese martes de modelado con PNL en mi canal de YouTube, porque está maravilloso, puedes sacar muchos recursos, muchas estrategias para el modelado. Acuérdate que lo principal para un modelado es que tú puedas ver a la persona, si no de forma presencial, videos. En el caso de Madame Curie, te expliqué que sea una persona, cuando ya la persona falleció, para los que estamos haciendo modelado, es difícil porque hay algunas personas que son de hace tanto tiempo que no tenemos videos para poder estar trabajando la parte visual, además de lo sensorial y lo auditivo. Sin embargo, sí podemos trabajar el decir qué aspectos tuvo esta mujer que voy a modelar, qué aspectos tiene este hombre el día de hoy. Yo creo que yo lo modelé sin conocerlo, ¿eh? Y muchos de ustedes me van a decir, sí maestra, yo también ya lo había modelado sin conocerlo. Buenos días a todos. Este hombre ha hecho una labor, ha sido de un desplante. Él es de Estados Unidos. Déjame decirte que él sufrió de ofandad, siendo, él ha de haber tenido algunos 11, 12 años, otros dicen que 17, porque ya saben que lo biográfico, lo anecdótico, siempre les digo yo que es diferente. Entonces, este chico nace en una familia en la que estaba siempre rodeado de militares. Todo su ambiente era militar. Él vivía en una zona donde vivían militares. Su mamá era maestra. ¿Por qué vivía en una zona militar? Porque su papá era soldado. Y entonces, ya saben que a veces las familias de los militares los llevan a ciertos campos, a ciertos centros, y ahí crecen. Incluso hay escuela, hay hospitales, hay todo. Bueno, pues él crece en ese medio. Y su papá fallece, tres años más o menos, cuando él tiene 12, 17 años, fallece. Y él se viene con su familia, porque ya no podían estar ahí en esa área, porque pues el papá ya había fallecido, y se viene con su familia. Y llega a instituciones educativas donde se burlaban de él. Te voy a decir, te voy a decir quién es para que empieces a gozarlo. Marcelo, ¿cómo estás? Claro, Marcelo, qué bueno que estés aquí. Sandra López, Fanny Reyes. Ahorita los voy a saludar a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren que hoy alguien sane alguna enfermedad, si quieren que hoy sane alguien que amas alguna enfermedad, compártelo este video. Pero compárteselo ya. Háblale y dile. Tienes que escuchar a la Maestra Naruz de las Flores lo que va a decir ahorita. De verdad. Es más, así sea un niño que esté enfermito, que tiene gripa, que tiene cáncer, que tiene leucemia, que tiene adultos con diabetes, con pancreatitis, con depresión. Si sabes de alguien que esté deprimido y diga, ya no quiero nada en la vida, no quiero morir. Ahorita, haz una buena causa social. Te lo digo en serio, por el personaje que vamos a ver. Ya te voy a decir quién es. Te voy a decir cuál es su principal herramienta para sanar. Él es médico. Él es médico. Y su principal herramienta para sanar es la risa. La risa es su principal herramienta para sanar. Claro. Y el amor. Escríbanme ahí. Escríbanme ahí, bien aplicados, quién es este personaje que dice, la risa cura a los pacientes, el amor cura a los pacientes. Y dice aún más, el amor es más grande que dinero. Ay, qué aplicados, qué aplicados. Fanny Reyes, muchísimas gracias por hacer una labor muy buena el día de hoy de compartir el video. Shayla, Patch Adams, efectivamente, Patch Adams. Y vamos a modelar las cosas de Patch Adams el día de hoy. Lucita Luz, ahorita vas a escuchar. A ver, Lucita Luz, ponme atención acá. Hola, Marina Miranda, pongan atención acá. Déjenme decirles a los que están tristes, deprimidos, que ya no quiero vivir, que se fue mi marido. Se fue mi marido, estoy deprimida. Miren yo qué deprimidas me doy. Este, es que hay cosas que yo digo, sí duele, pues yo he estado ahí. ¿Cómo no te va a durer que se vaya tu pareja? Por supuesto que duele. Pero cuando yo volteo y mi dolor, o sea, cuando digo mi dolor es tu dolor, sí. Tu dolor es importante. Tu dolor, siéntelo. Claro, hazte caso, llora. Pero cuando volteo yo a ver a mamás que tienes hijos desaparecidos, digo, no, Ana Luz, no tienes ningún derecho, Ana Luz, estar triste porque no se ve el proyecto, porque me corrieron del trabajo, porque mi novio anda con otra, o anda con otro. Hay como que, ¿con qué compites? Entonces, hay muchas cosas que pueden deprimirnos. Hay gente ahorita, ahorita, que está deprimida porque no logró un ascenso en el trabajo. Y al mismo tiempo, hay gente ahorita deprimida porque le están diciendo que tiene un cáncer terminal. Trabajos, hay muchos. Mi salud, esa nada más es mía. No que no llores, no que no nos duela lo que nos pasa. Claro que me duele que se vaya mi hijo de la casa, y más con esa bruja que eligió de novia. Yo no sé por qué no eligió a alguien como su mamá. Claro que me duele no poder ir a ese viaje que yo tenía planeado, porque el dinero lo tuve que utilizar para sacar a mi hijo de un problema. Claro que hay cosas que duelen. Deprime, deprime que un hijo sea adicto. Sí, sí deprime. Pero ¿por qué tantos papás que han sacado a sus hijos adictos adelante en lugar de deprimirse? Esa es la parte que te digo. Por eso son los mates de modelado con PNL. ¿Qué tal el Patch Adams? Déjame decirte que cuando llegue a estas instituciones educativas que te estaba yo narrando, se empiezan a burlar de los compañeros. El bullying, lo que ahora le llaman bullying, que antes le llamaban carrilla. Se le llamaba aquí en México abuso. Pero bueno, el bullying como término general. Y entonces él empieza a desesperarse mucho, empieza a estar muy triste. Lo quitaron del lugar donde él conocía. De hecho, él dice, en el lugar que yo crecí, rodeado por militares, pues yo nunca me voy a oír hablar de los derechos humanos. Y entonces fíjate las cosas que cambian la vida. Por eso te digo que este mensaje que tú le regalas a alguien le puede cambiar la vida. No por la maestra Ana Luz Velasco Flores. Ojalá yo cambiara vidas. Ojalá. Empezando. Empezando por cambiar mi vida. Sino porque te estoy entregando el mensaje de Patch Adams. Y este mensaje que manda él es el siguiente. Dice, yo no sabía lo que eran los derechos humanos. Porque crecí en esos centros de militares. Y cuando llegue a estas instituciones educativas y le va tan mal y la muerte de su papá empieza a definirse. Y tiene tres intentos de suicidio. Tres. Y entonces tiene que ser internado en un hospital psiquiátrico. ¿Qué cosa más triste? ¿Qué cosa más difícil? Quienes han estado internados saben de lo que hablo. O quienes hemos estado por nuestro trabajo, por nuestra profesión en centros psiquiátricos. Sabemos que son ambientes que duelen, ambientes difíciles para la familia, para el paciente. Y entonces es internado. Y él dice, esa fue una de las más grandes bendiciones de mi vida. Fíjate nada más. Y entonces pasan varias anécdotas y él se da cuenta con su compañero de cuarto. Está la película, luego va en la película, pero déjame narrarte estos hechos. Con su compañero de cuarto en el psiquiátrico. Y él dice que cuando nosotros los pacientes queremos hablar con nuestro doctor, con nuestro psiquiatra, no nos hacen caso, no nos escuchan. Son fríos, son distantes. En la experiencia que le tocó a él. No digo que todos los psiquiatras sean así. En la experiencia que narra él. Y entonces un día su compañero quería ir al baño, Rudy, pero tenía mucho miedo. Porque si es que le dan mucho miedo las ardillas y todo está lleno de ardillas y quiero ir al baño. Pero entraba en cuadros de pánico ese compañero. Y entonces el Patch Adams, que ahorita te voy a decir su nombre, lo que hace es decirle, no, ¿sabes qué? Yo tengo un arma para matar las ardillas. Ven, vamos a matar las ardillas. Y entonces empieza a jugar con él. Primero, lo escucha. Segundo, juega con él. Toma las armas. Que eso fue una metáfora viva. Sin saber que es una metáfora viva lo que estaba realizando Pacharam. Y entonces Rudy finalmente empieza a tranquilizarse. Y entonces dice Patch Adams, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. ayudar a los demás, hacer algo por los demás, a ver chiquitos, chiquitas, personas, personitas. Hoy les voy a hablar con cariño a toda la gente que está deprimida. A esa gente que tiene cuadros de depresión, de ansiedad. Cada vez que yo hablo de depresión, te he comentado que los grandes científicos, investigadores, psiquiatras, psicólogos, lo último que están arrojando para decir que una forma de salir de la depresión es dar servicio a los demás. Y entonces las personas que están en una etapa de depresión dicen no puedo conmigo maestra. Quiere que vaya a dar servicio. Si yo no puedo conmigo, quiere que ayude a los demás. No, yo no quiero. Quiero que te ayudes a ti. ¿Qué es dar servicio? Voy a llevar a mi hermana por sus niños a la escuela. Voy a ir a un hospital a leerle a la gente. Voy a hacer algo con mi ciudad, con mi comunidad. Dar servicio te ayuda a salir de la depresión. Y esto fue lo que hizo Hunter Doherty. Hunter Doherty Spach Adams. Digo, tú estás en tu casa. Ni siquiera estás en un hospital psiquiátrico. Y yo sé que estás deprimida. He trabajado mucho con gente deprimida. Y entonces sé que es difícil para ti. Pero también sé que cuando volteas a ver al otro, como lo hizo Patch Adams, en ese momento sale de su depresión. Porque él se quería matar. O sea, tú a lo mejor estás en depresión de bajón, muy deprimido. No has pensado en el suicidio. Aunque a veces sí se piensa en el suicidio. Pero déjame decirte, sale del hospital y escucha un discurso de Martin Luther King. Aquel famoso discurso de tuve un sueño. Y entonces dice, eso es lo que yo quiero hacer. Defender a la gente, ayudar a la gente, colaborar con la gente. Y se pone a hacerlo. Y se pone a hacerlo y se convirtió en un activista. Por los derechos de la gente. Muchos de nosotros sufrimos ofandar. Él también. Él hizo una elección diferente a la que hemos hecho tú y yo. Muchos de nosotros crecimos con disciplina militar. Aunque no me lo crean, yo crecí con disciplina militar. ¿Qué hizo él? Porque tú dices, es que mis papás fueron tan duros, tan estrictos. Sí, sí fueron. A lo mejor hasta te llegaron a pegar. Pero lo que yo te insisto es que sí se puede salir. ¿Qué estamos modelando aquí? Que aún bajo las circunstancias difíciles, está el camino de la risa y el amor. No te estoy hablando bonito. Este hombre es el que da muestra. Hunter Doherty es el que te está dando la muestra de que sí se puede. Yo no te hablo bonito. Te estoy diciendo, ¿cómo se pueden sacar esos modelos? Ah, ¿por qué decidí el modelado de hoy a Hunter Doherty? Conocido como Patch Adams. Porque ayer en el programa de Conversando con Ana Luz, estuvimos hablando de risoterapia. Entonces, puedes combinar muy bien el tema que vimos ayer de risoterapia con el trabajo que hace Patch Adams. Te voy a comentar algunas cosas. Este médico revolucionario dice, yo creo más en el amor que en el dinero. Se graduó de médico y a los médicos no les gustaba lo que él hacía. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Desafió las reglas porque los médicos decían, no pueden hablar con los pacientes. Enséñense a diagnosticar. Y cuando estén en tercer año de la carrera, entonces podrán hablar con los pacientes. Y él decía, ¿cómo que no puedo hablar con el paciente? ¿Cómo que no voy a saber ni su nombre, ni cómo está, ni quién es su familia? Y rompe las reglas. Y lo llamaron y le dijeron, ven acá, no puedes estar haciendo eso. No vas a hacer lo que se te dé la gana. Ajá. Se sale de la llamada de atención de los decanos de la universidad y regresa nuevamente. Y vuelve a hacer lo mismo. Y nosotros no queremos empeñarnos, esforzarnos, porque el jefe me va a volver a regañar. No para que te confrontes con tu jefe. No para que te enfrentes a las autoridades. Sino para decir, ¿qué estoy dejando que me aparte del camino de mis sueños? Termina, contagia afortunadamente de su locura a dos de sus compañeros. Y entonces los lleva a un terreno muy grande y les dice, aquí se va a fundar el hospital, el instituto, perdón, el instituto Yes, ahorita te digo, Yesunday. Yesunday. Aquí se va a formar el instituto Yesunday. ¿Qué significa Yesunday? Es una palabra alemana que significa salud. Aquí no se va a cobrar. Se le va a dar asilo a la gente. Medicina, curación, tratamiento y especialmente amor. De hecho, todo esto surge porque una vez estando con unos niños con cáncer, para poder estar con él, agarró de él, ni siquiera una, no era una nariz de payaso, era un, no recuerdo el nombre ahorita, este, que era como de un instrumento médico, una herramienta y se pone la nariz y mata a los niños de la risa. Y ahí es donde él entiende que la risa es lo que cura. ¿Cuántas veces llega un amigo contigo, triste, enojado, frustrado, y tú le dices una tontera? O surge una tontería y se empieza la carcatear y dice ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, ya hasta se me olvidó que venía enojada. Ya hasta se me olvidó que venía yo muy triste. ¿Cuántos amigos te buscan a ti? A ti. ¿Cuántos amigos te buscan porque sabes sonreír, acompañar, amar, estar con ellos? y te buscan porque eres el payasito de la fiesta y a ti te encanta ser el payasito de la fiesta y que bueno, que bueno dar alegría a la gente si escríbeme ahí como programa acuérdate que aquí no estamos de me programo para ser muy feliz, no, aquí estamos llevando las cosas a las acciones pongo el programa en mi mente y lo llevo a la acción hoy voy a dar alegría a alguien hoy voy a dar alegría a alguien, ayer les decía dale alegría a tu cuerpo macarena la canción está tan famosa que todo el mundo la baila o no se haga, entonces dale alegría a tu cuerpo macarena, ustedes aparte de darle alegría a su cuerpo si así lo deciden el día de hoy, es para tener un poquito de risoterapia el día de hoy pues denle alegría a su cuerpo macarena, pero también denle alegría a los demás no con su cuerpo porque luego la maestra dijo que le diera voz alegría a la gente con el cuerpo, no denle alegría a la gente si sabes contar chistes hazlo si puedes darle una nota un detalle algo que le dé alegría a la gente escríbeme ahí hoy voy a darle alegría a la gente y a mí hoy voy a darle alegría a la gente y a mí ¿qué voy a hacer hoy? yo que me haga reír voy a buscar a mi amiga la más payasa la más loca yo tengo varias a mi amigo payaso tengo varios no sé, yo los hago bien famosos a mis amigos que me hacen reír tanto que me alegran la vida los voy a buscar voy a buscar ese video que me hace reír tantísimo voy a buscar mi propia risoterapia y a los demás la alegría que les voy a dar es precisamente el decirles te quiero no importas hablarle a mi hermana y acordarnos una anécdota chisposísima que vivimos juntos decirle a mi novia decirle a mi esposa lo que tú quieras piensa en darle alegría a la gente ¿cuántas veces nos reunimos los amigos? y nos reímos de los mismos chistes de las mismas anécdotas de lo que ahí va surgiendo entonces tenemos esta capacidad de él cuando funda el instituto sin recursos sin dinero no había dinero otro paso a modelar tú quieres tener dinero para hacer las cosas arranca con lo que tengas así lo hizo Patch Adams en este terreno y no había nada de hecho híjole después ahí una chica que él conoció que él quería mucho va ahí a platicar con otra persona que estaba también ahí en el asilo y esta persona mata a la chica porque estaba enfermo de sus emociones imagínate el bronco no, no, no y entonces él se deprime y dice no no puedo hacer este más no puedo seguir con esto es mi culpa la mató por mi culpa y vuelve a retomar y vuelve a decir ¿qué va a hacer toda esta gente si yo abandono? ¿qué va a hacer tu familia si tú abandonas por muy desesperado que estés? ¿qué va a hacer tu pareja si tú abandonas el proyecto de pareja? ¿qué vas a hacer tú si abandonas? no porque tengas que hacerte cargo de los demás ¿no? sino como nosotros tomamos cosas y abandonamos y abandonaste tu salud emocional y abandonaste tu salud física y abandonaste tu salud económica y te abandonaste a ti ¿qué tiempo me estoy dando para trabajar para salir adelante emocionalmente? trabaja de verdad con la risoterapia oigan ahorita que les dije de tiempo déjenme platicarles mañana mañana y ahorita termino con lo del modelado de Pacharans mañana mañana yes gracias es que hice una petición esta mañana y en este segundo que entré que lo pensé me fue concedida y rebasada no, no, no sí les digo cuando uno tiene la certeza y la fe de que las clases se van a hacer mañana 7 de la noche teleclases con la maestra Ana Luz vamos a ver diferentes temas tú puedes hacer tus preguntas yo te voy a contestar vamos a tener una estructura se llama reconversión y vivir reconversión es vivir reconversión es vivir porque has escuchado hablar mucho que reconversión que reconversión que nuevo enfoque que se hacen trasplantes que se está ayudando a la gente a tener mucha prosperidad que la limpieza del árbol que es reconversión mañana te lo voy a decir que tienes que hacer suscribirte a mi canal para yo hacerte llegar la información por favor Maru ponles el enlace de mi canal de YouTube o me encuentras como Ana Luz Velasco Flores pero aquí lo tienes muy fácil porque Maru te lo pone tú le das click quedas suscrito y quedas con el derecho a entrar a teleclases gratis voy a dar cuatro clases van a ser en vivo no la voy a dejar puesta entonces si la puedes participar adelante es gratis porque en ese momento vamos a hacer ejercicios ¿de qué te voy a hablar? reconversión es vivir ¿por qué reconversión es vivir maestra? porque te vas a quitar de muchas telarañas de muchas ideas que traes absurdas de lealtades familiares que no nos permiten avanzar porque no tienes que estar cargando enfermedades que no son tuyas ni una pobreza que no era tuya vamos a ver dos temas el primer tema se llama maldita herencia familiar ¿por qué se llama así? porque la gente dice mucho maldita mi maldita herencia familiar mis genes malditos este que maldición vivir en esta pobreza mis abuelos todo mundo maldita mi familia y te voy a enseñar a contrarrestar esto porque no sabes el daño que te haces no tienes ni idea del daño que te estás haciendo y la otra es yo soy la oveja negra de la familia yo soy la rebelde de la familia yo soy el que va a sacar el que viene a limpiar el que viene a quitar todas estas telarañas y sabes quién es eres tú por eso es importante que estés ahí porque mira si heredaste enfermedades como cáncer diabetes este artritis arteriosclerosis tumores si heredaste todo eso o tienes miedo de manifestarlo no se lo pases a las siguientes generaciones vengo de seis divorcios vengo de familia de adictos todo eso lo puedes limpiar no se lo pases a las siguientes generaciones y por supuesto vamos a hablar de salud amor abundancia sexo es que aquí lo tengo todo en mi taza serenidad sobre todo de todas esas cosas nos vamos a hablar en estas teleclases que son cuatro son gratis y son para ti me voy a ir cerrando ponme ponme aquí por favor si ya me suscribí a youtube ya me suscribí ya me suscribí invita gente toda la que quieras toda la gente que quieras porque los voy a tener dentro de un parámetro para hacerles llegar el link pero si no están suscritos al canal vamos a van a batallar pues entonces mejor lo hacemos de una de una vez ah saludo antes de de decirte ay ya ves lucita luz que bonito hola Sheila jajaja dice Sheila pero si se acomodan se acomodan dice Sheila Hoy voy a dar alegría a alguien, hasta mi cuerpo macareno, no, pero sí para pronto, para pronto. Hola Pedro Sánchez, qué bueno todos los hombres, sigan invitando muchos hombres, gracias por estar aquí. Edith, Laura Salmerón, Pau, Daisy, Eduardo, gracias por estar aquí, Ana Soriana, Pau Astrid, Joana, Andrés. Entonces, cuánta gente linda, dale alegría a tu amiga enferma, compártelo el video, compártelo el video de ayer de Conversando con Ana Luz, y también tuvimos una transmisión buenísima hablando de la belleza interior. ¿Sabes por qué es importante cuidar tu belleza interior? Ayer lo vimos, regrésate al video, porque si tú cuidas tu parte interna, vas a tener dinero, vas a tener belleza, y vas a darle alegría a tu cuerpo macarena. Entonces, ya, pónganse a ver los tres videos. Este, ahora verás, Rosa, desde Houston, Texas, Marló Toledo, Marló, de ayer fue tu tema, espero que lo hayas visto, eh. Este, Yasmin, muy bien, voy a darle alegría a la gente y a mí. Ahí ya te puso Maru, para que te puedas suscribir a mi canal. Este, suscríbete al canal, Víctor Hugo Hernández, suscríbete al canal, yo te hago llegar la información de mañana. ¿Quién más? Ahora verás. Ada, ¿cómo estás? Gladys, Frantra, qué bueno que ya estás suscrita, Nacé, qué bueno. Pónganme ahí los que ya se suscribieron. Margarito, Rocío, Daniel, qué bueno que te suscribiste. Solange. Y, Fanny, suscrito, muy bien, muy bien, suscritos ya todos. Oigan, yo me retiro con esta última reflexión, por favor. Ya vimos que vamos a morir, que contra todo, contra las normas, voy a mantenerme en mi proyecto. Que aunque traiga heridas de la infancia muy fuertes, como la muerte en tu papá, sí puedo salir adelante. Que lo importante es dar un servicio a los demás, en lugar de estar esperando que todo el tiempo todo sea para mí. Y esto es lo que te lleva a salir adelante. Y lo dice Pash Adams, que tuvo intentos de suicidios. No te lo estoy diciendo, yo no te estoy hablando bonito. Dice, sus frases, no conozco una sola enfermedad que se cure con la seriedad, con la ira o con la apatía. Vean el programa de ayer, de Conversando con Ana Luz. En donde yo les dije, cómo trabajábamos con un sobrino, que no es fácil. Por eso te digo, yo he estado ahí, no vengo y te hablo bonito. Yo he estado ahí, yo sé lo que es llorar y sentir mucha tristeza y sentir mucho dolor porque mi sobrino tiene cáncer. Sí, yo he estado ahí, yo me sufrí. Y en lugar de paralizarnos y decir, pobrecita, ahí en el programa de ayer te digo que era lo que hacíamos. Estrategia que le acabo de solucionar, de sugerir ayer a una amiga. Iba también con el médico y el médico me fue de maravilla con esa sugerencia. No conozco una enfermedad que se cure con la seriedad, con la ira o la apatía. Y hay una anécdota muy buena, muy buena porque llevan su historia al cine y su personaje le interpreta Robin Williams. Y le dijo a Pachadas, fíjate los alcances que tenía. Le dijo Robin, tú podrías donar los 21 millones de dólares que ganaste para que podamos crear este instituto. Porque el instituto no tiene sede, no hay recursos para hacerlo. Sin embargo, con voluntarios viaja por todo el mundo Pachadas para hacer su trabajo. Y entonces dice, no me dio nada, ni un porcentaje, ni un porcentaje para la causa de lo que había ganado este Robin Williams. Fíjate, interpretar un personaje así con esa intensidad, claro que te mueve a hacer las cosas de manera diferente, pero bueno. Él nos manda decir a todos, por favor, acompáñenme y ayúdenme a trabajar por la paz, por la justicia y por el cuidado de todas las personas alrededor del mundo. Cuando le piden un autógrafo, le piden un autógrafo y él dice, no te voy a dar mi autógrafo, pero si tú me dices que quieres ir de voluntario a trabajar conmigo, te doy mi tarjeta personal. Fíjate nada más, porque claro que los autógrafos es el ego, la fama, etc. Y finalmente quiero despedirme, quiero despedirme con una frase, suerte, pero quiero que te la grabes. Escríbemela y te la voy a explicar, escríbela y te la voy a explicar. Escríbeme ahí, hay vida antes de la muerte. Escríbeme, hay vida antes de la muerte. El viernes y el lunes, todos los temas están muy ligados. El viernes yo empecé a decirte que siempre hay este pensamiento de, hay vida después de la muerte. ¿Y qué pasará después de morirnos? ¿Y si me voy a encontrar con la gente que me ama? ¿Y si me esperará ya del otro lado mi perro? No, yo creo que no hay nada más allá. No, yo creo que sí. Y se arma el debate y se arma toda la plática y te puedes emanizar como sangre. Y quiero unir el tema del viernes con esto de la risa y lo que hemos dicho. Olvídate. Digo, si quieres investigar, hazlo pues. Pero más importante que saber si hay vida después de la muerte, es más importante que te grabes que hay vida antes de la muerte. Te lo repito, hay vida antes de la muerte. Porque a veces dices, ay pues hay en la otra vida, ahí va la otra vida. No, aquí hay vida antes de la muerte. Y la risoterapia nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a trabajar estos procesos en donde estamos enfermos, deprimidos, ansiosos, estresados. Adiós, aviéntate unas buenas carcajadas y de mil te acuerdas. Hay que esforzarse porque estoy deprimido. ¿Cuáles carcajadas? La vida no vale nada, maestro. Pon videos de risa. Dile a tu amiga payasa que te invita a salir de algún lado. Lleven cosas alegres a tu tía. Van a visitar a los tíos o parientes enfermos y van así, como si ya se estuviera muriendo el pobre tío. Llévale alegría a la gente. Muchísimas gracias. Yo me despido. Recuerden que tienen una cita conmigo mañana a las nueve. Y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios nos sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias.